Soy un imbécil Me convierto en pavo Soy un zapato, un estúpido, un bobo No sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada Soy tonto y retonto Soy un abombado Tengo un helado aplastado En la frente, en la mente Tengo detergente Soy medio sonso y tres cuartos boludos Soy necio, soy un pelotudo San Juanjo Soy un vejiga, soy un banana Soy un zapato, soy un tarambana Soy un sanguango, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un bobito Soy lo más chito, soy un bejarto Un buena noche, creo que nunca me despido Soy medio choto, soy un pez de rango